En el vídeo de hoy te traigo dos manualidades para navidad utilizando cajas de fruta y tubos de cartón. Ve a la frutería y dile al frutero que te dé una caja de ésta. Hola qué tal, bienvenido a Don Lunardi. Si es la primera vez que vienes por aquí y no me conoces, yo soy Don Lu. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las ideas. En el vídeo de hoy te traigo una manualidad para navidad súper bonita, utilizando cajas de fruta. Como te he dicho antes, en la frutería las tiran a la basura, así que te lo van a dar encantado. No olvides dejarme tu dedito arriba si te gusta este proyecto, porque esa es la mayor recompensa para mi trabajo y me anima a hacer más vídeos como éste. Y si te gusta la idea de navidad, tengo en el canal un montón, te la dejo por aquí por pantalla y también abajo en la descripción. Puedes aprender a hacer árboles de navidad, adornos para el árbol, portas de Belén con material reciclado, en fin. Un montón de sugerencias. Y ahora te dejo con el paso a paso. ¡Empezamos! Los materiales que necesitas para hacer este proyecto te los dejo abajo, como siempre, en la descripción del vídeo. Y ahora vamos a ver cómo se hace. La parte que voy a usar para hacer esta manualidad es la base de la caja. La he desmontado completamente y las otras piezas de madera te pueden servir perfectamente para otros proyectos, así que guárdala. Lo primero que voy a hacer va a ser tapar estos agujeros con este producto de DECOAR. Lo voy a aplicar con una espátula y una vez que seque lo voy a lijar para que la superficie quede perfecta y después ya podemos pintarla. Te recomiendo que le apliques una capa finita porque luego será mucho más fácil lijar y no se va a notar nada. Una vez aplicado este producto hay que dejarlo secar por completo. Si quiere acelerar el proceso puede utilizar una pistola de calor o un secador de pelo. Ya ha secado y ahora voy a lijarlo para que quede la superficie totalmente lisa. Y ahora le voy a retirar el polvo para poder pintar la tabla perfectamente. Yo voy a usar la pintura de la tiza de DECOAR en el tono siempre, porque esta pintura no necesita imprimación y la puede aplicar directamente. Pero si no tiene, pues le puedes dar una capa de gesso y después utilizar cualquier pintura acrílica que tenga. Yo le voy a aplicar dos capas, dejando secar muy bien la primera para después aplicarle la segunda. Mientras sigo pintando voy a mandar los saludos de esta semana que se van para Rosario Sánchez, Teresa Rodrigo, Marianita Monterrosa, Jibanyan Yokai y Carmina Spa. Un beso para todas. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo es súper fácil. Solo me tienes que dejar aquí abajo un comentario que ponga FELIZ NAVIDAD DON LU. Y si eres uno de los 5 dolunáticos más rápido que lo haces, te enviaré un saludo. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram. Y si haces una de mis manualidades, me encantaría ver una foto. Etiquetame en tus redes sociales o mándamela por cualquiera de las mías. Una vez seca completamente la tabla, voy a hacer marca a 2,5 cm del borde como ves en el vídeo. Y la voy a unir con una regla. Abajo voy a hacer lo mismo utilizando los dos extremos. Y ahora toca pintar. Yo voy a utilizar la pintura acrílica americana de decoar en el tono rojo navidad que me viene perfecto para estas fechas. Pero recuerda que puedes hacer el modelo que más te guste utilizando tus propios diseños, los colores, etc. Y abajo en la descripción del vídeo te dejo siempre los que yo utilizo por si quieres echarle un vistazo y quieres conseguir alguno. Voy a darle también dos capas para que el resultado sea genial. Así que voy a darle la primera, dejaré secar y después le aplicaré la segunda. Aquí hay que tener un poco de pulso pero no te preocupes porque luego voy a colocar una cosa para decoración. Y si te sale un poco torcida la línea, no pasa nada. Para la segunda tabla voy a utilizar el color verde festivo que también es muy navideño. Y también le voy a dar dos capas. Ahora en el centro, en la parte blanca, voy a aplicar este pegamento de decoar para decoupage. Y lo voy a dejar secar completamente. Hay que aplicarle una capa generosa y extenderlo muy bien porque luego voy a pegar una servilleta encima y si hay alguna zona que no tiene pegamento, pues va a salir un desastre. Voy a hacer exactamente lo mismo en la verde. Una vez que aplique el pegamento, hay que dejarlo secar. Si no, no funciona la técnica, ¿eh? Cuidadito con esto. Y como voy a hacer decoupage, necesito servilletas. Yo he elegido estos dos modelos navideños que me han encantado. Abajo en la descripción te dejo un montón de servilletas por si quieres comprar alguna porque hay para aburrirte. Ya he recortado la servilleta y ahora voy a quitarle las dos capas blancas que no me sirven para nada. Solo me voy a quedar con la que tiene el dibujo. La voy a colocar centrada en la parte blanca y después voy a colocar encima un papel de horno o vegetal. Y ahora le voy a pasar la plancha bien caliente para que el pegamento se derrita y la servilleta se quede pegada a la tabla. Es la técnica que mejor resultado me da a mí para hacer decoupage. La aprendí en el canal de Especial del Sur, que ya sabéis que es de Marina. Si no la conocéis, pues visitad su canal porque tiene un montón de cosas. Abajo en la descripción os lo voy a dejar. Esto hay que pasarlo medio minuto así, tampoco tanto tiempo. Y ahora cuando levante el papel veréis como ha quedado perfectamente pegada. ¿Veis? Parece como si fuera una impresión en la tabla. Voy a hacer lo mismo con la servilleta esta que es muy musical porque va a juego conmigo que para eso soy de lo musical. Y ya es Navidad y música, o sea que genial la mezcla. Si no te atreves a hacer decoupage, hazlo con esta técnica porque mira, es que no te sale ni una arruga. Sigo la decoración con esta cinta de piedrecitas que tenía por el taller porque en Navidad compro un montón de cosas y luego no la uso. Pero bueno, hoy la voy a usar. La voy a cortar por la mitad y la voy a pegar en la parte superior y en la inferior. Este es el truco que te dije antes que nos va a servir para disimular si con la pintura se ha quedado un poco torcido. Ahora le voy a aplicar un poco de este producto de decoar que tiene purpurina verde muy fina para que le dé un poco de brillo. La verdad es que el cambio es radical. Mirad, la pintura mate y ahora cuando extiendo con el pincel el producto pues mirad, es que cambia, vamos, de la noche al día. Y ahora con silicona caliente le voy a pegar hasta dos tiras. Voy a ir poniendo pequeños puntos para que no se muevan las perlas y así lo voy a pegar todo. En la tabla roja voy a usar la purpurina dorada porque creo que le va mejor con los colores. Y así nos van quedando estas tablas. No digáis que no molan. Sigo decorando con estas palabras de madera que tenía por el taller que tampoco las usaba y hoy va a ser el día. Hoy es que estoy, vamos, tirando la casa por la ventana. Estoy utilizando cosas que llevan años guardadas en cajones. Voy a pegar las palabras con silicona caliente y también voy a pegar estas estrellas que he hecho con goma eva de purpurina dorada para darle un toque así un poquito mágico. También le voy a dar con la purpurina en las letras para que no se quede así solo el color madera. La podía haber pintado porque había pensado que la iba a pintar en dorado pero yo creo que la madera me gustaba mucho. Y aquí tenemos el invento del vídeo. Son tapones de ambientador. Mi madre dice que estoy loco porque es que guardo un montón de estos tapones y mira, pues para algo me han servido. Así que esto es para colgar las llaves. Por si no habéis dado cuenta lo que estamos haciendo hoy es un cuelga llaves. En cada tapón le voy a pegar una de estas perlas. Tienen pegamento pero yo no me fío. Así que le voy a poner un poco de silicona caliente y así nos ahorramos el que se despegue luego. ¿Veis? Y así queda. Y ahora voy a hacer lo mismo pero en la tabla verde con la palabra Noel, las estrellitas y los tapones. La suerte de estos ambientadores es que como hay tanta variedad pues puedes conseguir un montón de colores. Estos son verdes y le viene genial a esta tabla. También le voy a colocar unas perlas en los tapones. Así van a juego con la servilleta. Un poco de purpurina en la palabra y hemos terminado. Y así quedan las dos tablas. Pero para colgarlas necesitamos colocarle detrás un hilo, un cordón o lo que tengas por casa. Y ahora sí, ya la puedes colocar en cualquier rincón de tu casa y dejar las llaves cuando entres por la puerta así no se te pierden como a mí que es que siempre estoy con las llaves que no sé dónde las he metido. Vamos por la idea número 2. A mí me encanta para colocarla en la puerta. Para empezar necesitas unos cuantos tubos. Guárdalos que seguro que tienes por casa. Yo lo voy a pintar utilizando la pintura acrílica americana de decoar en los siguientes tonos. Verde limón, verde festivo y manzana agria. Si no tienes tres tonos de verde los puedes hacer tú mismo mezclando verde con blanco o verde con amarillo y así vas consiguiendo diferentes tonos. Los voy a pintar por dentro y por fuera. Mientras los pinto voy a mandar los saludos de esta semana que se van para Merche Cordón Rocío IG Jessica Paola Ruth Romero y Natalia Ramírez. Un beso para todas. Si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo tienes que ser uno de los cinco doronáticos más rápidos que me dejen un comentario aquí abajo que ponga Corona de Navidad. También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme. Sobre todo por Instagram donde te enseño lo que tengo en mi taller lo que estoy haciendo en ese momento cosas que me pasan en el día a día en fin. Y si haces alguna de mis manualidades no olvides etiquetarme en tus redes sociales o mandarme una foto por cualquiera de las mías. Me encantaría ver tu trabajo. Una vez pintados todos los tubos hay que dejarlos secar completamente. Si quieres le puedes dar una segunda capa pero yo le he dado una y se han quedado bien. He pintado todos estos tubos. El siguiente paso que tienes que hacer es coger un tubo y cortarlo por la mitad. Una vez que tengas el trozo de cartón tienes que recortarlo en tres tiras. Fíjate bien como lo hago yo. Y ahora voy a ir cortando en pequeños trozos las tiras. Puedes cortarlo en dos partes o en tres dependiendo del tamaño en el que vayamos a hacer la hoja. Hacer la hoja es súper fácil. Tienes que coger cada trocito que hemos cortado y hacer una forma de gota. No hace falta ninguna plantilla lo puedes hacer sobre la marcha porque además necesitamos hojas de diferentes tamaños. Esto te va a llevar un rato pero bueno tampoco es tan difícil. Mientras que sigo recortando las hojas quiero que te fijes en si tienes activada la campanita y por supuesto si no estás suscrito o suscrita al canal ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribirse y así poder recibir gratis todas mis ideas. y una vez que he usado todos los tubos tengo esta colección de hojas no digáis que no molan ahora voy a coger la base de la caja de fruta que utilicé en un vídeo anterior os lo dejo por pantalla porque ese vídeo os ha gustado mucho no sé por qué pero bueno la voy a pintar con esta pintura de la tiza de decoart en el tono siempre que es blanco le voy a dar dos capas dejando secar muy bien la primera y después le aplicaré la segunda estoy utilizando esta pintura porque como he dicho en más de una ocasión no necesita ninguna imprimación la puedes aplicar directamente si no tiene esta pintura pues puedes darle varias capas de acrílica normal o bien darle una capa de gesso o imprimación y encima la acrílica que tenga una vez que haya secado la tabla con ayuda de una regla y un lápiz voy a hacer dos líneas uniendo estos puntos y también los de abajo así voy a dividir la tabla en tres partes ahora voy a pintar la parte superior y la inferior de este verde voy a formar como la bandera de mi tierra de Andalucía si eres andaluz o andaluza por favor déjame un comentario y dime dónde vives ¡Viva Andalucía! con una capa de pintura tendrás suficiente porque después le voy a aplicar encima otro producto así que con una listo mientras que seca la tabla voy a hacer una estrellita utilizando este molde y la resina Polyform de Resin Pro que es una resina alucinante porque seca en 30 minutos o sea que si queréis hacer alguna pieza porque tengáis prisa o lo que sea os recomiendo que utilicéis este tipo de resina tienes que mezclarla en una proporción de 1 a 1 eso quiere decir que tienes que echar la misma cantidad de componente A que la de B y cuando lo mezcles en el vaso te recomiendo que solo lo hagas durante unos 15 segundos porque seca súper rápido mira ha pasado un minuto y ya se está secando está cambiando de color el color de esta resina cuando seca es un color crema clarito aquí ya está completamente seca y ahora voy a sacar las estrellas del molde como ves han quedado perfectas y se sacan sin ningún problema abajo en la descripción del vídeo os dejo un cupón descuento por si queréis comprar esta resina y hay muchísimos productos más ahora voy a formar la frase happy christmas con estas letras de madera y también con coma eva como son unas letras súper pequeñas voy a hacer lo que hago siempre el truco que os digo siempre que si queréis pintar letras pequeñas y no mancharos mucho las manos pues cogéis un cartón le ponéis cinta de doble cara pegáis las letras ligeramente y ya podéis pintarlas sin ningún problema pintar las letras o cualquier figura con este truco es súper cómodo porque no se mueven y podéis pintar los contornos y todos los huecos no digáis que no mola ahora voy a hacer la palabra christmas con mi mini happy cat con unos troqueles de letras y con goma eva de purpurina roja esta maquinita como siempre os digo a mi me encanta para tenerla en la mesa porque es súper pequeña y porque podéis meter todos los troqueles pequeños que normalmente usamos no hace falta sacar la grande que es más pesada y ocupa más espacio abajo os voy a dejar el enlace por si la queréis comprar y también el vídeo que hice de la hermana mayor donde expliqué todo el funcionamiento las partes que tenía y todas las posibilidades que nos daba esta maquinita ya tengo preparadas todas las letras como la tabla ya ha secado voy a seguir pintándola utilizando esta pintura que me ha llegado nueva que me encanta se llama Galaxy Glitter en el tono aurora boreal y es un verde super cargado de partículas de purpurina en otros vídeos os he enseñado la Glamour Dash que es parecida pero las partículas de purpurina eran muy pequeñas pero es que estas son súper grandes y podéis conseguir trabajos verdaderamente brillantes si le dais varias capas de este producto con una capa voy a tener suficiente para el efecto que quiero conseguir pero si quisiera rellenar todo el espacio le tendría que dar varias capas y así queda voy a seguir decorando la tabla con estas dos tiras de purpurina plata ahora es la época perfecta para comprar este tipo de materiales porque estamos en navidad y en los bazares hay de todo así que aprovechad porque nos sirve de un año para otro porque la navidad es todos los años no se va a pasar de moda y tenéis material en el taller para hacer diferentes manualidades las tiras las voy a pegar con silicona fría porque ya sabéis que con este pegamento podemos moverlas si no han quedado bien con la silicona caliente es imposible los trozos de lazo que han quedado los voy a pegar hacia atrás ahora sí estoy utilizando la silicona caliente y ahora llega el momento de la decoración voy a utilizar pompones que tengo que sacar solo los rojos y también toda la hoja y las estrellas que he hecho anteriormente voy a empezar pegando toda la hoja y haciendo una combinación de diferentes tamaños esto es muy fácil así que lo voy a pasar a cámara rápida para que el vídeo no se haga muy aburrido simplemente tienes que ir pegando las hojas alrededor de la tabla y mezclándolas como veis que yo estoy haciendo para que queden bonitas una vez pegadas las hojas quedan así sigo con los pompones los voy a pegar solo y de dos en dos así que dará el resultado un poco más irregular ahora voy a pegar las estrellas que he hecho con la resina y ahora voy a colocar la frase de feliz navidad voy a pegar con silicona caliente las letras pero la palabra crisma la voy a colocar primero y después la pegaré porque como son muy grandes para no meter la pata veo que me caben así que ya las puedo pegar con la silicona caliente es importante es importante que te asegures cuando hagas este tipo de trabajos que las letras te caben porque si llega al final y te falta alguna letra la hemos liado para terminar la decoración le voy a colocar unos cascabeles con este cordón tan navideño que me lo compré el otro día los voy a pegar por la parte trasera a diferente altura para que cuelguen y queden bonitos para reforzar el hilo y que no se caiga voy a pegarle una flor que he hecho con goma eva y ahora voy a colocarle este cordón plata para poder escorgarlo de la puerta con un rotulador voy a marcar el centro de la tabla lo pego con silicona y también le pongo una flor encima para reforzarlo y que no se caiga y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado este adorno para la puerta si es así déjame tu dedito arriba comparte el vídeo en tus redes sociales para que más gente lo pueda aprender y suscríbete al canal y activa la campanita si todavía no lo estás para recibir gratis todas mis ideas nos vemos muy pronto chao chau